Con el objetivo de interactuar con la comunidad universitaria, conocer las inquietudes de los estudiantes y entablar un diálogo directo con la institución, el doctor Ernesto Lleras Manrique, pionero de la informática en Colombia, llegó a la Universidad del Magdalena para ser el protagonista de una nueva entrega de la Cátedra Abierta, Rafael Celedón. Si alrededor de problemas, como mencioné antes, todos trabajamos y aportamos lo que sentimos, lo que se nos ocurre, lo que intuimos. Se da un proceso como de selección natural que permite que emerjan soluciones que responden a las necesidades profundas de la gente que participa y mucho más eficaces. El enfoque lo que hace es rescatar el diálogo y todos los aportes que pueden hacer las personas desde el redescubrimiento personal y ese redescubrimiento personal lo lleva a tomar iniciativa propia y a contribuir de mejor manera con un mayor compromiso, un mayor empoderamiento. A través de su intervención, el doctor Lleras compartió su visión en torno a las oportunidades que tiene el país y América Latina de reflexionar sobre las dinámicas económicas y políticas públicas, teniendo en cuenta las transformaciones del mundo. A mí me parece que el punto clave es tener en cuenta a la gente y que esas personas, la gente, está en contextos. Personas en contexto tienen problemas y ellos mismos tienen, digamos, el germen de la solución de esos problemas, con sus saberes, con sus inquietudes, etc. Los estudiantes que pudieron asistir el día de hoy son chicos y chicas que están estudiando medicina, que están estudiando enfermería y sin embargo aquí el disertante en la conferencia está haciendo una participación que es integral, que no es limitada únicamente para las personas que de pronto tienen unas áreas afines como las matemáticas, ingenieros, economistas. Una de las conclusiones más valiosas que arrojó la jornada señala que las comunidades de aprendizaje son espacios donde las personas se unen para trabajar bajo un mismo propósito, logrando transformar su entorno, pero este debe ser construido de forma consciente a su realidad y de manera consensuada.